Por el momento la tormenta tropical Matthew que se formó sobre el Atlántico no afecta al territorio nacional, sin embargo para este viernes amenaza en convertirse en huracán. En este momento se encuentra sobre las Antillas Menores y se está desplazando hacia el oeste. Se espera que para el viernes esté en el centro del mar Caribe, es por eso que las autoridades de Copeco están en monitoreo constante del desplazamiento de esta tormenta tropical. Las temperaturas en el territorio nacional prevalecen cálidas y secas con algunas probabilidades de lluvia en algunas zonas. En Tegucigalpa se esperan temperaturas máximas de 31 y 32 grados centígrados, hay muy pocas probabilidades de lluvias, igual que en San Pedro Sula tenemos pocas probabilidades de lluvia, tenemos temperaturas mínimas de 25 y 26 grados centígrados. Siempre se esperan las temperaturas más elevadas en la zona sur del país, en Choluteca temperaturas máximas de 36 y 37 grados centígrados, cielos parcialmente nublados. En la ciudad de La Ceiba también cielos parcialmente nublados, una máxima de 32 grados centígrados y descenderá por la noche a los 24 grados centígrados. Más adelante le tengo más información sobre el pronóstico del tiempo. Más adelante le tengo más información sobre el pronóstico del tiempo.